a poder ver por medio de la señal del lunes verde en red que ahora mismo está activa, me disculpo sinceramente por no haber activado antes la transmisión saludo a Rodrigo Cisneros que está en esta tarde, también están como lo digo Francisco Gordillo Analia Pastrán y Evangelina Corri, Rodrigo que gusto, buenas tardes Buenas tardes Toño, un gusto otro lunes estar aquí, un saludo a nuestra audiencia bueno este intento de seguir con los temas ambientales que queremos que se impregnen en la sociedad habíamos traído en la línea de discusión que hemos tenido en nuestras semanas de conservación del agua toda la polémica que ha surgido, apreciados invitados sobre este nuevo rumbo que puede tomar la región y las concesiones mineras en las partes altas, pues hayamos ido generando una serie de discusiones con diferentes invitados sobre este escenario de todas formas ya hay un trabajo previo a nivel local, regional, del sur del país sobre todo como es el fondo del agua y queríamos un poco pues integrar esta discusión del trabajo, las metas que tiene el fondo a pesar de este contexto que va siendo cambiante y coyuntural y que hay que irse adaptando a él entonces habíamos invitado a Francisco que ya es un invitado recurrente del programa quizá para quienes a lo mejor se unen ahora mismo a la radio o en estos días y a Francisco no lo conocen, él es como dice Rodrigo un invitado recurrente que es la persona que está frente a Foragua a la Secretaría Técnica, en él radica la figura del Secretario Técnico del Fondo Regional del Agua Francisco nos va a contar un poco de qué se trata y tenemos a la vez dos invitadas que hemos aprovechado su presencia en la universidad también ya Analia nos ha acompañado en la radio ellas están capacitándonos, dándonos un entrenamiento en la universidad sobre el tema de los objetivos, desarrollo sostenible y cómo articular se ha contado en otros espacios también que la universidad tiene pues esa intencionalidad de orientar su quehacer en diferentes aspectos a enmarcarlos en la propuesta de los objetivos de desarrollo sostenible entonces está en ese ejercicio, en esa labor apasionada de ayudarnos en ese proceso entonces hemos tratado de combinar aquí porque son temas totalmente relacionados quisiéramos que desde la experiencia que Pancho nos va a contar a esta escala más local de la región sur del país pedirles a ellas que en cambio nos den esa proyección hacia cómo estos ejercicios tienen de alguna manera una repercusión a nivel global que lo están teniendo, en diferentes países hay diferentes procesos de este tipo entonces sin más preámbulo te agradecemos Pancho tu siempre voluntad de contarnos el quehacer de Foragoba buenas tardes bueno muchas gracias Rodrigo, muchas gracias Anthony, Patricio, nuestras invitadas bueno saludar a la ciudadanía, contarles un poco lo que el fondo viene realizando permanentemente en la región cuyo objetivo es muy claro, cuidar, conservar, proteger los ecosistemas frágiles y degradados del sur del Ecuador, una de las provincias de Loja, Loro y Zamora Chinchipo evidentemente la lucha es permanente para actualizar la gobernanza local que nos permite invertir efectivamente los recursos que la ciudadanía paga a través de la provincia de agua potable para la protección de estas áreas tan importantes que son áreas de conservación municipales Francisco, la ciudadanía, no toda la ciudadanía es consciente de esto yo creo que es un tema que hay que volverlo a seguir contando no sé si en una página en Facebook, creo que también trabaja en la plataforma de Twitter pero cuéntale a la ciudadanía que paga aquí en Loja se paga una tasa para, no para distribuir el agua sino para cuidar de donde viene el agua si, así efectivamente bueno, el fondo lo que busca siempre es crear estas ordenanzas en cada uno de los cantones estas ordenanzas contemplan tres cosas fundamentales la primera es trazar la cancha de juego es decir, que voy a cuidar, que voy a conservar en el ámbito de proteger las fuentes de agua esto implica el levantamiento de información hacer estudios del uso del suelo de la capacidad del uso del suelo definir que bosques aún están en buen estado de conservación y una vez que definimos estas áreas y dentro de estas áreas todas las fuentes de agua del cantón o de los cantones recién ya tenemos el argumento para empezar a hacer el lobby político el acercamiento, el cabildeo el que nos permite convencer a la autoridad de la importancia de proteger esas áreas eso es el primer gran paso que contempla la ordenanza es decir, definir las áreas de conservación municipales y uso sostenible es decir, también las franjas de amortiguamiento luego, el otro punto fundamental es crear el financiamiento para proteger estas áreas para poder dar sostenibilidad local y aparte, obviamente, los recursos de cooperación internacional o de otros organismos se suman a eso pero la sostenibilidad se debe garantizar desde el aporte ciudadano así es mira, justamente en eso quisiera que nos expliques eso Panchito la figura jurídica creo que eso es súper interesante lamentablemente por las históricas los procesos políticos no hay confianza en la institución yo creo que esto es clave verlo no hay confianza en la institución ni el político que la maneja el tema de cooperación internacional que lo hemos visto hasta por el fideicomiso de la cultura que estamos armando Rodrigo es no quiero darle plata al municipio no quiero darle al Estado ahí viene una figura que Loja la tiene y que se extendió a nivel nacional se llama un fideicomiso para protección de las microcuencas donde nosotros pagamos un porcentaje sobre el valor del agua ese dinero va a un fideicomiso y nace el forado entonces esa plata no puede gastársela en ningún otro proyecto que no sea exclusivamente esa necesidad que basa de ese estudio yo creo que es súper importante resaltar y saber que en Loja tenemos esa figura jurídica que sí media un poco como es la desconfianza lamentable que vive nuestros pueblos por la coyuntura política Pancho sí es lo que tú dices Patricio es muy cierto hay que la idea de los municipios son parte del forado justamente pensaron en eso ahora somos 12 y 2 por convenio 13 en total estamos esperando autorizaciones del Ministerio de Finanzas y seríamos 13 municipios próximamente pero hay como 9 municipios están solicitando apoyo pero esto es un proceso esto no es solo pedir ser parte hay que cumplir procesos y en eso los apoyamos a veces puede tardar unos meses y en otros casos puede tardar años incluso estamos muy contentos porque recién logramos establecer 26.500 hectáreas de conservación municipales de uno de los cantones de la provincia luego de 4 años de esfuerzo no esfuerzo porque no haya habido la información técnica porque no lograron ponerlo de acuerdo la coyuntura política lograr que haya un acuerdo político dentro de ese cantón y ya por fin se establecieron estas 26.500 hectáreas tú Francisco habías publicado ayer esta meta de 600.000 suena es 600.000 para que le suene a nuestra audiencia en buenas cuentas son 4 parques nacionales podocarnos es el equivalente al parque nacional más cercano obtenemos 4 veces ese tamaño es una superficie importantísima que entiendo sería sumando todos los pedacitos de tierra que están dando ese servicio ambiental de abastecimiento de agua bueno el plan estratégico del ForAgua el 2022 es gracias al aporte de la cooperación internacional varias instituciones entre esas el mismo ministerio del ambiente a través del programa integral amazónico conocido como ProAmazonía ha invertido en esto también del plan estratégico del ForAgua y hay organizaciones también internacionales que lo están haciendo como naturaleza y cultura internacional está Global Forest Watch algunas otras instituciones que inyectan para este plan estratégico si 600 mil hectáreas suena como wow y esta institución tan pequeña un fideicomiso constituido por 13 miembros logra 600 mil hectáreas una visión de 600 mil ya vamos 354 mil y vamos sumando claro pero este lo vamos haciendo en función del bosque que aún está en pie pero 300 mil ya es artísimo ya ya es bastante oye porque ahí también un poco para allá luego ustedes vayan dándose cuenta él habla fideicomiso una figura jurídica segundo el tema de tardar cuatro años en dar o nombrar como reserva mundial el tema de una área y ahí también viene en cambio la ligereza con que el mismo estado le da una licencia para explotación a un páramo en cierto sector entonces nuestra lucha es compleja este Pancho o sea carta abierta para uno trabas para otro pero eso es lo bonito de las trabas el tema de tener que hacer algo eso es lo que nosotros siempre decimos hay que poner candados y muchas puertas o sea hay que dificultar los procesos que están destruyendo los ecosistemas frágiles y ya degradados en muchos casos no solo es el tema minero el tema de la expansión de la frontera agrícola deportes extremos hay muchas afectaciones que se están dando pero evidentemente la idea es utilizar la constitución de la república lo dice todo la mayor jerarquía que tiene la constitución es proteger el medio ambiente si no que no lo estamos utilizando ¿cómo anteponer lo que hoy ocurre que es la tendencia de la explotación minera que es inevitable? está bueno el trabajo que están haciendo instituciones como Foragua pero hay una realidad que creo que obedece incluso los intereses del Estado respecto a la explotación minera ¿cómo allí entrar en ese juego de tira y afloja y lograr los resultados no están así Patricio si hay maneras claro siempre va a haber esa disociación esa búsqueda de todo lo que dicen los abogados lo que se hace en derecho se deshace en derecho ese es un término común de los abogados entonces mientras más creemos argumentos jurídicos más difícil es deshacer entonces eso es lo que tenemos que hacer crear muchos candados uno de esos candados es la ordenanza municipal y creo que es el candado más fuerte porque se está basando en un artículo de la constitución que es muy importante y que consta en el Código de Ordenamiento Territorial de Autonomía y Descentralización que es en el caso del COTAD lo menciona claramente de acuerdo a la constitución de la república en el artículo 264 que le permite a los gobiernos autónomos descentralizados generar los planes de ordenamiento territorial y le da ahí unas competencias exclusivas que es el uso regular el uso y ocupación del suelo y en cambio el tema minero es el subsuelo el que está autorizado no el suelo entonces ¿cómo pasas al subsuelo si el suelo está ordenado por el municipio? la casa es mía sobre el subsuelo es clave entonces basados en ese principio que lo dice la misma constitución y el COTAD tú puedes regular el uso y ocupación del suelo pero aparte de eso limitas también la necesidad de proteger las riberas de los ríos eso te dice ya la constitución y el COTAD pero la ley de recursos hídricos también te permite crear tasas ambientales que es lo que estábamos conversando ¿cómo darle sostenibilidad financiamiento? es creando tasas ambientales lo permite la ley de recursos hídricos y obviamente estas tasas ambientales en el caso del foragua son consultadas a la ciudadanía a través de un levantamiento de una muestra para ver la percepción de pago de la ciudadanía porque claro ¿cómo defines una tasa ambiental? técnicamente quizás la ciudadanía está dispuesta a pagar pero puede ser demasiado alta y en el tema político hay que tener un poco de cuidado porque el costo político también puede impedir que este tipo de candado se den entonces es necesario consultar a la ciudadanía y en función de la disponibilidad de pago mostrar estos datos a los tomadores de decisiones para que se genere el establecimiento de esa tasa ambiental actualmente la que se está pagando está entre 2 centavos y 11 centavos de dólar por cada metro cúbico de agua potable dependiendo si es el servicio rural residencial comercial o industrial el promedio 5 centavos al nivel regional por metro cúbico ahora Pancho claro en la misma cancha que tú has trazado lo que se hace en derecho se deshace en derecho yo puedo tener acceso al subsuelo tú como municipio me regulas el acceso por el suelo por la superficie pero mira el ministerio de minas se puede declarar de uso público ese acceso por interés nacional el extraer esos recursos entonces también hay fragilidad quiero decir el mensaje es que si hay fragilidad en la legislación como para ir rompiendo también esa protección ahora quizá para irles pasando la cancha y la opinión a Smartly que es la organización que representa tanto Evangelina como Annalie quizá la clave sería que en la conciencia de los tomadores de decisiones de arriba y de abajo por aquí quizá no sé si se han dado cuenta hay dos escalas el gobierno nacional con tomadores de decisiones a esa escala presionando para acceder a un recurso que a nivel local puede tener repercusiones importantes en el bienestar de la gente y en un recurso clave como el agua Francisco le ha tocado por el quehacer de la secretaría estar viendo las formas para poner esos candados que no se explica pero quizá no hemos trabajado suficiente también a nivel de esa conciencia de esos tomadores y quizá tomadores de decisiones nacionales que están viendo la macroeconomía del país los indicadores a esa escala y a veces quizá se les va la percepción de que los habitantes vivimos en metros cuadrados tenemos interacción directa con el entorno ¿cómo lo ven ustedes quizá una primera pregunta esta lucha de fuerzas del habitante local de su representante local con las fuerzas más grandes ¿cómo lo ven ustedes? muy buenas tardes y gracias por venir bueno primero agradecerles por este espacio la verdad que una radio se ocupe de tener programas para generar conciencia ambiental y para mejorar la calidad de vida de las personas es algo importante a destacar nosotros hemos recorrido varios países de la región y observamos la dificultad que hay en difundir estos temas así que eso quiero destacarlo porque es una iniciativa maravillosa la que están realizando con respecto a lo que mencionas hay una crisis de liderazgos a nivel global hay un tema que yo lo mencionaba hoy en el curso de liderazgo 2030 hay un gran una gran crisis de cambio climático hay un aumento un sobreconsumo que estamos teniendo hay una medición que se hace del consumo de los recursos naturales año a año y nosotros el 29 de julio del año pasado del 2019 habíamos consumido todos los recursos yo no quiero imaginarme este año que día vamos a haber consumido ya todos los recursos estimados para el año desmenúzale un poquito esto que acabas de decir ¿qué significa esto? o sea que hay una medición en el mundo que ve es una medición anual lo podría poner como la refrigeradora o sea yo compro la refrigeradora para la semana y me la acabo todo el lunes más o menos si somos una familia podemos graficarlo de esa manera como habitantes de este planeta estamos consumiendo los recursos naturales estimados anual antes de tiempo esta medición que empezó en la década de los 70 medía los recursos naturales estimados para ese año y el consumo de las personas y se llegaba a fines de diciembre esto se empieza a acelerar sobre todo en los años 2000 y nosotros el año pasado llegamos a consumir todos los recursos estimados para el año el 29 de julio a mitad de año nos acabamos la comida del año eso es oye solo para darte un dato a nivel de Loja esta ciudad lo pequeñita que es somos 200 mil menos de 200 mil habitantes urbanitas digamos urbanos sí cantonos son 250 pero el asunto es que yo aquí en el programa hemos hecho esa analogía porque le explicamos a la ciudadanía que Loja ahora mismo le pasa eso con el agua ya no usa el agua de sus fuentes directas sino que todos los meses le robamos un poquito que vendría a ser análogo es como que la tierra le pidiese un poquito a Marte pues aquí le pedimos un poquito de agua a otra provincia cercana que es Zamora y ese porcentaje puede estar no sé me corriges Pancho alrededor del 10% 15% del abastecimiento de Loja 25% del agua de esta ciudad ya depende de otro territorio no sé si tiene la misma relación con lo que estás diciendo exacto el tema es que no tenemos un planeta B no hay un Marte para el cual mudarnos rápidamente y estamos y mejor porque es un pobre planeta no hay ni hablar pero estamos trabajando contra reloj con lo cual si los líderes del mundo realmente tuvieran conciencia de la urgencia de esto dejarían de pensar en qué color van a pintar la casa y empezarían a apagar el incendio en ese sentido nosotros tomamos un compromiso desde Smartly que es una empresa social que localiza y comunica a los ODS en cómo generar liderazgos 20-30 no solamente en el ámbito académico a los profesionales que los profesionales muchas veces van a ser líderes también van a ocupar un cargo político muchas veces yo tengo alumnos que hoy en día tienen cargos o sea es decir uno muchas veces como docente a veces se olvida esa relación que hay y empezamos a trabajar con distintas iniciativas una de ellas es la red de parlamentos locales en ODS que me gustaría que Evangelina comente y que es totalmente va en este sentido de empoderar al ámbito local de toma de decisión en ODS Es Evangelina Colli de Smartly que también nos acompaña en esta tarde bienvenida Buenas tardes a todos y celebro este hecho que los medios de comunicación estemos sembrando conciencia de manera conjunta articulada entre el ámbito privado la academia para proponer políticas públicas la red de parlamentos locales en ODS es una iniciativa inédita a nivel global busca jerarquizar el ámbito deliberativo local el ámbito legislativo local busca incorporar la agenda internacional que es la agenda 2030 y los 17 objetivos de desarrollo sostenible que es la agenda 2030 es el nuevo contrato social es una guía de acción de las temáticas ya conocidas por la población e incorpora las nuevas temáticas que el desarrollo económico y la política social va incorporando a la agenda cotidiana y a la agenda de los gobiernos por un lado se busca jerarquizar el ámbito parlamentario ¿por qué le llamamos parlamentos locales a cualquier órgano deliberativo local? ¿por qué le llamamos parlamento? porque consideramos que hemos perdido la capacidad de generar institucionalidad en la palabra y lo primero que tenemos que hacer es desmantelar prejuicios porque el ámbito político somos nosotros porque somos el Estado y porque nuestros representantes tienen mandato democrático y compromiso de una plataforma a cumplir a la cual uno puede adherir con mayor o menor intensidad pero tiene que haber temas que tienen que ser cuestión de Estado inamovibles más allá de la alternancia democrática como lo es en este caso un recurso indispensable para la vida como es el agua nosotros siempre decimos que no existe un desarrollo mucho menos un desarrollo sostenible sin agua y el agua va mucho más allá de la tangencialidad en el tacto y en el consumo para la supervivencia sino en la preservación de todo el ecosistema que la genera y en las prácticas mediante las cuales las utilizamos podemos tener iniciativas pequeñas en nuestra vida privada en nuestra familia en nuestra comunidad y mucho cabildeo e incidencia en las prácticas industriales en las prácticas de política pública de aseo de la ciudad de vertientes de vertederos y de preservación de las cuencas también para tener en claro que una cuenca es mucho más que un caudal de un río a veces pensamos que lo que hay que preservar es el caudal que vemos del agua correr y una cuenca es todo aquello que está irrigado y donde se da vida desde ese correr para en ese sentido lo que permite la red es elevar el nivel de el nivel de la ordenanza o de la legislación local a un marco internacional lo que permite poner el problema en una agenda internacional y por el otro lado también facilitaría el diálogo y la redefinición de los acuerdos a tomar y de los compromisos a asumir porque lo que hacen los ODS es abordar las problemáticas desde una integralidad y también quiero acá hacer referencia al cambio de paradigma porque hemos mencionado la palabra sostenibilidad los objetivos persiguen la sostenibilidad que es distinto a la sustentabilidad se consideraba que un emprendimiento o un proyecto era sustentable más allá del impulso inicial económico que reciba cuando rápidamente es capaz de sostenerse económicamente por sí mismo este cambio de paradigma esta emergencia global en la que estamos requiere de la sostenibilidad cuya premisa es correr el desarrollo económico del centro sino que generar integración social con preservación del medio ambiente y eso tiene que ver con el emprendedorismo también tiene esa filosofía ¿verdad? el emprendedorismo social o sostenible ¿sí? porque yo puedo ser emprendedor y estar haciendo botellas de plástico y no estoy contribuyendo en el medio ambiente ni regularlo exactamente es decir una de las a ver emprendimiento ha habido a lo largo de las décadas y la gran innovación que se hace ahora es poner el foco en ser sostenible en cómo producimos de manera sostenible ¿sí? entonces si tengo un emprendedor que me dice bueno quiero producir botellas de agua ese envase yo le pediría que sea biodegradable ¿sí? que tenga es decir hay investigaciones que se han hecho y de hecho acá en Ecuador hay innovaciones muy interesantes en generar un sustituto del plástico ¿sí? con algas con semillas exactamente y eso es lo que está necesitando el mundo porque en realidad lo que tenemos que sustituir yo hablaba la otra vez de la guerra contra el plástico ¿sí? el gran enemigo que tenemos hoy en día es ese porque está en las cuencas está en absolutamente todos los espacios uno va observando y se encuentra es más en nuestra comida comemos microplástico ¿sí? ¿por qué? porque está toda la cadena productiva y por ende la trófica claro entonces ese cambio pero estamos hablando de la segunda la primera industria más contaminante del planeta la del petróleo ¿sí? entonces y no quiere decir que vamos a dejar de consumir vamos a consumir pero de una manera responsable porque es una de las grandes discusiones que se dice bueno el emprendimiento social o sostenible es rentable sí claro que es rentable los jóvenes que están viendo ahora en vez de comprarme esta remera hecha con poliéster que sea con algodón orgánico que sea con materiales amigables con el medio ambiente hay jóvenes que cada vez más a nivel global están buscando consumir de otra manera es decir hay una oferta que hay una gran oportunidad de hacer negocios también es decir para las ciudades para las comunidades para generar empleo sí pero un empleo que esté y una forma de producir que esté en diálogo con la naturaleza no en conflicto ¿tú crees que a nivel global la sociedad está tomando ese cambio de que es como un trasatlántico no podemos esperar giros abruptos pero se siente hay una percepción hay datos de ese giro por ejemplo Victoria's Secret una de las principales lencerías de marca femenina en los Estados Unidos por tercer año consecutivo cae en sus ventas suspende el desfile anual muy famoso de esta marca a raíz de que las jóvenes cada vez más condenan la forma de producción y sobre todo el modelo de mujer que están presentando entonces y este fenómeno se ve cada vez más nosotros en la región hemos hecho una plataforma de emprendedores sostenibles ciberamericana donde están aplicando emprendedores que están produciendo de manera sostenible ¿por qué? porque los jóvenes cada vez más están condenando aquellos emprendimientos o empresas que no contribuyen al medio ambiente y esta conciencia del cambio climático y Greta Thunberg que lidera este cambio de conciencia sobre todo en los jóvenes es lo que se está generando ahora ¿cuál es el gran desafío sobre todo en nuestras generaciones? es cambiar es esa transición en el sistema y es generar las herramientas políticas jurídicas sociales que se necesitan y educativas para esa transición porque si no estos jóvenes tienen todo el coraje y la voluntad de consumir de otra manera pero si no tienen la oferta o si no tienen la estructura y los incentivos claro permiso además me parece interesante ya que estamos hablando de consumo pensar que detrás de cada consumidor o delante de cada consumidor hay un productor pero en general ambos son trabajadores y que y ser emprendedor sostenible también es tener en cuenta los derechos laborales la calidad de vida de las personas que integran ese emprendimiento y por sobre todas las cosas la opinión del consumidor que consume tu producto y la transparencia y la comunicación de tu emprendimiento de tus prácticas no solo para que se conozca sino también para que se invadien porque el desarrollo sostenible es como la cultura es una necesidad es un que se despierta si la conoces y para eso te tienen que acompañar te tienen que estimular y ese rol es indelegable en el estado es indelegable en un deber que tienen que tomar en los medios de comunicación para volver a investigar a producir contenido a comunicar a difundir los contenidos académicos es una aposta que tiene que tomar la academia para relacionarse con la población para adquirir las prácticas sociales y culturales y el conocimiento ancestral que está encriptado en esa práctica cultural porque si vamos a hablar de consumo responsable tenemos que hablar de Ortega y Gasset que fue el primer filósofo que lo planteó donde habla que la economía es para ordenar es para disciplinar y consumir de manera responsable o el dejar de consumir es para disciplinar a la economía en función de la libertad de los pueblos este ejercicio que nos contaste te pediría que nos lo detalles un poquito más ¿cómo logró? porque tú mencionaste que estos parlamentos locales lograron elevar las necesidades sus propuestas a una instancia internacional ¿cómo es eso? ¿cómo es posible eso? es posible incorporando los objetivos de desarrollo sostenible la red de parlamentos tiene un método propio que es técnica legislativa en ODS que es de acuerdo a los circuitos administrativos y parlamentarios de cada país o de cada localidad se incorpora a los ODS hacia adentro de la organización y en diálogo con la comunidad y el ámbito que se está legislando porque donde se está legislando porque hay una necesidad de múltiples actores que por lo general es multicausal también y eso hace eso genera primero y principal irradia hacia el poder ejecutivo de manera inmediata porque genera que las áreas del poder ejecutivo también sientan la necesidad de alinearse a los ODS que las nuevas áreas que se incorporen como nos ha sucedido en la sociedad de La Rioja en Argentina que fue uno de los fue el primer consejo deliberante que realizó su normativa alineada a los ODS de manera inmediata el ejecutivo abre el espacio a los jóvenes en ODS empieza a tener La Rioja es una provincia que no ha adherido a la ley de cupos por ejemplo empieza a tener sus ámbitos ejecutivos a incorporar las mujeres en la toma de decisiones y por sobre todas las cosas rompe un tabicamiento que se ha generado de creer que el problema local nace en lo local y no depende del impacto de fuerzas económicas culturales y de prácticas de macroeconomía o globales o de región entonces a veces se intenta solucionar lo que tiene su raíz en otro lado es volver a interpretar la realidad de manera planar de manera de verla desde arriba de centralismo exacto exacto centralismo acotan acá por si no no se escuchó y por el otro lado también me quedo pensando en este sistema de candados para con el agua que a veces también por la urgencia y la emergencia y la gravedad de los problemas tendemos a restringir pero también es verdad que esos problemas son generados por potencias mucho más hábiles y más rápidas que la capacidad de los agricultores familiares de producir su propia su propia sistema su red su asociatividad exacto eso yo creo que es la clave que nos ganan en eso definitivamente exactamente o sea el lobby internacional ya está establecido cuando tú quieres reaccionar a nivel local ya te llevan dos pueblos por delante porque vos dijiste la palabra porque estamos reaccionando o porque se está resistiendo y los pueblos de la región están presentando en esta economía global por sus prácticas políticas y sus tradiciones políticas una gran dificultad en pasar a la acción la resistencia y la reacción no alcanzan para garantizar el buen vivir de las personas y el derecho a habitar entonces rápidamente lo que tenemos que hacer es unir sinergias unir conocimientos y pasar a la acción y desmantelar prejuicios también porque quien no es hoy agricultor mañana puede ser concejal o puede ser legislador y sobre todo la academia pueden volver a ser campesinos también por supuesto a romper ese paradigma de creer y ser leal a sus principios y va a terminar la frase claro es interesantísimo lo que planteas es decir visibilizando estos parlamentos que nos has comentado hay experiencias en latinoamérica nos has dicho en argentina en la rioja se dio todo este ejercicio en argentina hay más de 12 consejos de 12 parlamentos locales que ya están adheridos y lo están practicando en méxico lo presentamos en españa en canarias y los miembros pueden ser instituciones pueden ser personas eso es interesante porque ahí tiene que ver la sostenibilidad lo que me preguntas porque lo que adhiere es la institución es el órgano deliberativo por supuesto que firma quien es el presidente en ese periodo democrático y lo lidera el legislador que lo haya impulsado eso forma parte los acuerdos políticos y territoriales forman parte del esquema político del lugar nosotros lo que proponemos es el método y el contenido teórico y el círculo virtuoso que hemos logrado crear a través de nuestras propias experiencias de cómo impactar en lo local pero cuando decimos impactar en el territorio no estamos diciendo modificarle la vida a esa persona sino que estamos diciendo cómo esa persona quiere vivir tiene que estar interpretada por la política pública o la legislación que se va a desarrollar nosotros no podemos como americano ni tener una obra que le fue bien en Guayaquil o sea el tema es buscar qué es lo que la resignificación ¿quiénes somos? las experiencias de Argentina se pueden resignificar fácilmente en cualquier parte del mundo porque lo que hacemos es un lenguaje universal e incorporar antropológicamente la práctica social y política del lugar y el eje de estos parlamentos son los ODS o sea esa es la agenda que te hace confluir en un horizonte común y es lo que les permite acordar por ejemplo tuvimos una experiencia en La Rioja donde lo propone una concejal por lo general son mujeres quienes se empoderan también en estos temas y quienes van adelante para justamente para atravesar estos candados que el sistema les ha impuesto a las mujeres también a las mujeres políticas a las mujeres emprendedoras a las mujeres lideresas entonces lo que hizo el poder ejecutivo fue participar e invitar a todos a los órganos deliberativos y ejecutivos de alrededor de esa ciudad ¿por qué? porque hay problemas que son comunes y hay ámbitos nosotros no sé si acá existe el concepto de periurbano sí bueno nosotros proponemos el ámbito periurbano como un ámbito relacional y si es relacional que adquiera más que se incline más hacia el lugar que esté más desarrollado que haya tenido más oportunidades para poder transmitirlo hacia el otro lugar estoy siendo clara que sería el ámbito periurbano como una zona franca de incorporación de prácticas y conocimientos que sean fácilmente replicables hacia el lugar que más lo necesita porque compartimos conocimiento algo que me gustaría resaltar es que estamos empoderando en sostenibilidad a los legisladores locales que muchas veces no tienen las herramientas técnicas muchas veces y ha sido eso también un hallazgo muy importante porque ¿qué pasa? uno en el en el consciente colectivo las personas creen que el parlamento es el ámbito más importante y muchas veces llevan inquietudes muy locales a resolver en el ámbito nacional legislativo nacional y se deja de lado el ámbito legislativo local porque se menosprecia bueno ahí no está el nivel son pocos políticos y la realidad es que ahí hay que justamente hay que mayormente legislar que eso es lo que más destaca de esta iniciativa que ustedes mencionaban en el inicio del programa empezar a trabajar desde el ámbito legislativo local empoderarlo en estos temas ¿por qué? porque las soluciones que ustedes están encontrando acá seguramente sirvan a otras regiones y que puedan ustedes ser referentes en estos temas para no solamente dar solución a su comunidad sino también a otras partes de la región que también necesitan esto pero además que si tu sistema normativo local permite garantizar la preservación y el uso del agua potable y por buenas prácticas lo compartís con otro ámbito del mundo con otro ámbito de la región ya fácilmente tu proyecto y el de la ciudadanía es visible y adquiere jerarquía y ya no es fácil la propuesta exacto creo que ahí es donde estaba tratando de encontrar en mi mente una palabra políticamente correcta ya no es fácil tumbarlo deshacerlo quizá lo que nos ha faltado el tema es fascinante tenemos que cerrar tenemos otro invitado pienso que esto se da como para para discutirlo más seguramente quizá nos quedamos con la experiencia o la lección Toño de que lo que han resaltado ellas que es valiosísima esta experiencia del ejercicio de Faragua creo que nos falta darle esta globalidad amparada en los ODS la ciudadanía no sabe quizá que el Ecuador es uno de los países comprometidos al menos políticamente o a nivel internacional comprometidos con su aplicación y por ende tienen una cierta exhortación a su ejecución en territorio y quizá entonces iniciativas como las de Faragua necesitan simplemente la adhesión de otras instancias que no son las que ya son porque son los municipios pero hay otras figuras de la sociedad que pueden adherirse y hacer una plataforma más amplia donde no solo esté el agua como tú dices sino que esté pues los recursos no renovables donde esté el desarrollo social cultural una visión un poco más amplia que le dé esa fuerza que llame la atención del Estado Central que creo que es la clave del asunto ¿no? Es el cabildeo y la incidencia nos acompañan en esta edición de Lunes Verde Analia Pastrán y Evangelina Colli que son miembros de esta organización llamada Smartly que ha venido pues trabajando en proyectos de organización de desarrollo sostenible también Francisco Gordillo que es parte de Foragua y como siempre Rodrigo gracias por sumarte al desarrollo de este espacio ha sido hoy día tan entretenido que me pareció que se fue volando bueno nos esperan gracias Toño enseguida continuamos tenemos tras la tanda a Giuseppe Malsano decano de la facultad de posgrados de la Universidad de las Américas de la UDA que nos viene a hablarnos de cómo informarnos precisamente en estos tiempos de crisis algo que también va de la mano de lo que venimos con nosotros muchas gracias tanta información que es en la red que es la gente muchas gracias